Familia, ustedes saben que nosotros nos caracterizamos en este programa por ser una gran familia. Y lo digo en serio, somos una gran, gran, gran familia. Y alguien muy importante de ella es la señora Talina Fernández, que para nosotros es un gusto poder compartir. De verdad, Mitali, eres el alma de este programa. Te queremos muchísimo. Te amamos. Te amamos. Y yo a ustedes. Y el día de hoy tienes algo bien importante que quieres compartir con todos nosotros y con todo el auditorio. Sí, mi vida. Me pidieron que le escribiera mi poncho. Hoy que cumple 16 años, Mariana, de haberse ido, que le escribiera una carta. Regrésate, Pronter. Me piden que te escriba una carta. Hoy que hace 16 años que te fuiste de nuestra vida. ¿Cómo se puede entrar en la zona del dolor y poner lo que siente el alma? Tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa y decirte todo lo que eras para mí, para nosotros. Era tu cumpleaños 39. Y cómo saber que era una semana antes de tu partida. Te llevé unos aretes chiquitos de rubíes que eran de mi mamá. Tú eras delicada, no eras ostentosa y los aretes te encantaron. Y yo, sin pausa en el amor, te abracé y sí pude decirte todo lo que eras para mí. No me quedé con ganas de decir nada. ¿Quién me iba a decir que esa chiquita prematura de seis meses y medio y solo 960 gramos iba a ser mamá de tres niños? Mamá como las de antes. Te daba tiempo de trabajar y ser una perfecta mamá de casa. Qué suerte que viviéramos puerta con puerta. Llegabas en la mañana con tu café y cargando a tu muchachito. Oía desde la cocina tu voz diciéndome ¡Mamá! Platicábamos y nos poníamos al día cómo nos dolió la muerte de Roberto Krechmer, tu pediatra y el pediatra de tus hijos y compañero mío del colegio alemán. Fuimos juntas a un concierto luctuoso y lloramos abrazadas. Qué extraño destino que te murieras 15 días después frente a su consultorio a donde te llevaron en brazos para reanimarte. Ya te habías ido. El velorio en mi casa fue acompañado con canciones que te encantaban de panchos céspedes. Esta vida loca, loca, loca. Y yo ahí, junto al féretro y tú volando hacia lo desconocido. No recuerdo más que la insistente consigna de cuidar a María. A tus hermanos que vivían la misma pena no los pude consolar. A mi mamá tampoco. Qué egoístas somos en el dolor. En tu vida nos divertimos mucho. Yo te hacía vestidos de princesa. Más tarde en Egipto te quisieron comprar y no te vendí porque no tenía donde guardar a los camellos. París fue bueno con nosotros. También fuimos a China, España, a Bali, Singapur, Hong Kong y tantos otros países además de la República Mexicana. En fin, hoy es un día haciago. No te tengo para abrazarte, para olerte a tu perfume cristal y para que me digas que soy un dolor punzante en el culo. estás aquí en los recuerdos dentro de mí. Estás en tus hijos, en tus hermanos, en cada espacio, cada olor, cada amigo, cada música. Me envuelves en una nube de amor y te espero cuando nos vayamos juntas volando para seguirnos amando. gracias a Dios por 39 años de Mariana Levy en mi vida. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias.